Nadie está libre de tener que pasar por circunstancias y por pruebas. La Biblia dice que lo mismo llueve para justos que para pecadores. Cada uno de nosotros tendrá que pasar por aflicciones y por situaciones, pero pasaremos y las pasaremos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque eso es parte de los procesos, lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Tu feo va a ser probada? Claro. ¿Qué mejor momento para saber si tú crees o no crees en Dios que cuando crees que estás a punto de recibir la promesa y casi en tus manos se desvanece? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? ¿Vas a decir que Dios no te quiere? ¿Que por qué a ti? ¿Que por qué todo el mundo le está yendo bien y a ti no? ¿O vas a darle gracias a Dios? Señor, tú sabes que me liberaste. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú eres fiel, tú eres bueno. Y yo sé, Padre Santo, que lo que tú comenzaste lo vas a terminar. Esas son las pruebas. Así que si Dios te ha dado una palabra, sigue creyendo en ella. ¿Va a haber un proceso? Definitivamente que va a haberlo. Pero créeme que lo que va a salir de allá va a ser como el oro purificado, hecho mejor todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!